La casa de las Chivas, aquí está la categoría sub-20, iniciando este sábado, sumamente futbolero. Categoría sub-20, estamos uno por uno, buen servicio, Armando González con el tiro centro, el manotazo, gol de Chivas, gol de Chivas, gol de Chivas, gol de Chivas. En 25 segundos llegó Leo Jiménez, gol de Chivas, la pelota al hueco de Dani Flores, llega Armando González con el servicio a segundo poste, le puso un bombón a Leo Jiménez, que de cabeza, le clama el segundo, dardo al tuso, le dimos la vuelta, sí, sí, le dimos la vuelta. Qué golazo, Edgar, es una jugada impresionante, primero por el pase de Dani, que es exacto, y luego también el que sabe acompañar y llegar muy bien, Armando, a la jugada, después el centro y la asistencia de Armando, con permiso, porque supera bien al portero y llega exactamente a la zona donde tenía que cerrar la pinza, el rematador, es un golazo el Guadalajara, le dimos la vuelta, Edgar, vámonos. ¡Yapítale, profe!